Si eres bailarín, no hay vida más que el ballet. Siempre digo que desde que nací ya estaba bailando, hubo quien me vio y que me dijo a ver tú, va tu oportunidad y salí adelante con tanta presión y siento que la aproveché y me dieron otra y también siento que eso fue como mi motivo de soñar y decir por algo me están dando la oportunidad, yo puedo y voy a trabajar para llegar. La humildad y la honestidad, siento que son valores que se necesitan y para uno aprender y para uno mejorar como persona y uno tiene que ver siempre qué es lo que tiene y lo que no, para lo que no se tiene, trabajarlo más. No sé si se rompe reglas o no, pero es como seguir tu pasión pese a lo que digan y si tienes el talento y si se te están dando las oportunidades, pues que mejor.